El 13 es un par 5 de 509 metros, muy largo. La calle, bastante ancha, hace dobleca a la izquierda. Algunos pinos en medio del recorrido obstaculizan los golpes. Este gring amplio queda protegido por bánkers a izquierda y derecha. Sí, además el campo es muy llano y es agradable de ir andando y de disfrutar de todas las vistas que ofrece. Hoyo 14, par 4, 326 metros. Hace dobleca a la derecha. Tiene fuera de límites a la izquierda y muchos pinos en el lado contrario. Los árboles vuelven a ser aquí un obstáculo más. A la izquierda del gring encontramos otro bánker. El 15 es un par 3 largo de 143 metros. Este gring pequeño es de los más difíciles del campo. Queda muy bien protegido, totalmente rodeado por bánkers. Para los amateurs es más llevadero porque es un campo bastante amplio. Además el slope de este campo es bastante alto, por lo cual recibe más puntos de su hándicap. Y sobre todo por la amplitud y facilidad en los gringes. El hoyo 16 es un par 4 de 405 metros, largo. Es un recorrido recto. A la caída del drive nos esperan unos pinos a la izquierda y un bánker a la derecha. El gring en alto tiene obstáculos de arena en la entrada y por detrás. El hoyo 17 es un par 4 de 399 metros. Este es el hoyo hándicap 1 del campo y se lo merece. Es un hoyo bastante largo con un dos leg. Y además tenemos un pino justo en el centro del dos leg que nos dificulta segundo tiro a gring. El gring está protegido por árboles todo alrededor y un bánker corto a la izquierda. Este hoyo, al ser hándicap 1, nos pide que peguemos un drive bastante potente y sobre todo siempre buscando la zona izquierda de la calle para poder jugar entre el hueco del pino central y los pinos de la derecha, buscando un segundo golpe bajo hacia el gring. El hoyo 18 es un par 3 de 175 metros. Desde el ti estamos metidos en una pinaleta hasta llegar al gring. El gring está un poco en alto y bien protegido de bánkers. Este hoyo lo más importante es pegar un golpe alto y potente para que la bola se pare bien en gring.